Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Y ahora me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí junto a mi Con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos al llegar la noche Y sin reproche Destinarme a tu adiós Pues cuando creo que ya te he olvidado ¿Será que aún no se llenaba la luz? 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 Quisiera borrarte de mi corazón, quitar de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos al llegar la noche y sin reproche resignarme a tu adiós No es cuando creo que ya te he olvidado, es como lo que han pegado ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme ¿Por qué el amor es impurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte, no sé por qué Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tu para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño y tú un testigo Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma En un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se ve en el mar El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Ese beso a mí en el tiempo El cielo acostado El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Ese beso a mí en el tiempo Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que pille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? Y aún me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Palabras de un lenguaje nuevo que he construido Para nosotros, para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo No habrá silencio No te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habrá silencio Ya no habría oscuridad Ya no habrá silencio Que en mi lado verás Y yo no habrá silencio Y yo no sé Y yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Besándote Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Besándote Si yo no me quiero enamor Me dediqué a perderte Y no senté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me eché de mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Tengo todo excepto a ti Y la verdad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sé Seguir las sueñas De tu amor Loco por tu amor Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaben A puro dolor Ella se hace fría Y se hace eterna Un suspiro en la tormenta A la que tantas veces Le cambió la voz Gente que va Y que viene Y siempre es ella Que me miente Y me lo niega Que me olvida Y me recuerda No, no, no Si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera serte más Y si no pudiera serte más el amor Antes de olvidar Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de el libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Que no me gustó su final Antes Hoy me he dado cuenta Que no había sentido Tanto miedo antes Que yo no decido Que Dios te hace mejor Que Dios te hace mejor La incondicional La incondicional La incondicional La que no espera Nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Esa chica es mía Casi, casi mía Y está loca por mí Pero aún no se fía Esa chica es mía Casi, casi mía Y está loca por mí Y por eso eras mía El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi avión Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las luces Que no vas a encontrar nunca Con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte Con un beso Una de ellas Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar No vas a encontrar No vas a encontrarlo Hay una cosa En que fallar En que fallar Compartir tus labios Compartir tus labios En que fallar En que fallar En que fallar En que fallar Besar Besa el torrente De ilusiones Besame Todas las pasiones Besa mi río Hasta su desembocadura Besa mi vida Y mi ceniza Besa Me dirás Me dirás Que voy deprita Besa mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo A pleno sol Por volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad En Madrid En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Besaré Como nadie en este mundo Yo te beso Te amaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Y hoy de pronto te esperamos En soledad y yo Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Hoy hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida Nunca todo es tan perfecto Pero casi es lo que siento Desde que te vi Una flecha me grabaste con amor Tú Un embrujo fue Y cayendo entre tus redes desperté Ahora tú eres mi vida Ay amor Tú eres mi religión Tú eres tú, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Ya no responde ni a un teléfono Tendré de un hilo la esperanza a mí Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Se fue, se fue Me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hierro Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres de Dios Que de acordarse de mí Aunque sé Que entre él y yo el cielo Tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré Lo juro, le encontraré Aunque tuviera que juzgar en un millón de estrellas Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmersa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Rayando el sol Desinspiración Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando tu corazón Rayando por ti Rayando por ti Rayando, rayando ¡Suscríbete al canal!